Cante al Señor Cante al Señor Cante con salteos Cante con cuerdas Claude hacia el tambor Aleluya, Adonai Aleluya, Adonai Aleluya, Adonai Ven y adorale Aleluya, Adonai 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 Cante al Señor Cante con cimbalos Cante y adoren Con todo el corazón Cante al Señor Cante con salteos Cante con cuerdas Con plantas y el tambor Aleluya, Adonai 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 Ven y adorale Aleluya, Adonai Aleluya, Adonai Aleluya, Adonai Aleluya, Adonai Ven y adorale Todo lo que pueda respirar, alabe al Señor Todo lo que pueda respirar, alabe al Señor Aleluya, adonai, aleluya, adonai, ven, adorate Aleluya, adonai, aleluya, adonai, ven, adorate Aleluya, adonai, aleluya, adonai, aleluya, adonai, ven, adorate Aleluya, 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 ven, adorate Aleluya, adonai, ven, adorate Ven, adorate Ven, adorate ¡Gracias!